¿Qué es el Instituto de Normas de la Argentina? El Comité ISO-TC223, Seguridad de la Sociedad. Como ustedes a lo mejor conocen, alguna vez han escuchado las normas ISO, son las normas internacionales. En este caso, las normas internacionales para ayudar o para colaborar para la reducción del riesgo de desastres. Mi presencia hoy aquí es para transmitir lo que se está desarrollando en Argentina, en lo que nosotros llamamos el Comité Espejo del ISO-TC223, en el que participan más de 45 países en forma permanente como miembros participantes y 21 países como miembros observadores. En el caso nuestro, la Argentina es miembro participante y tenemos la oportunidad de opinar y hacer oír nuestra voz de Argentina en lo que respecta a las normas internacionales del riesgo de desastre que se están desarrollando en el ISO-TC223, Seguridad de la Sociedad. Mi intención es ayudar o tratar de que los demás países que participan del INIT-Stage en las plataformas regionales de América se enteren de lo que estamos desarrollando y también se sumen a la labor de tratar de elaborar las normas internacionales de consenso que después van a ayudar a la reducción del riesgo de desastres. Entonces, nuestra tarea es elaborar las normas para la gestión de emergencias, para la respuesta de emergencias, para la preparación para las emergencias y para lograr que la recuperación de las... luego de un desastre se realice de la mejor manera posible y en forma coordinada entre todos los actores involucrados. Las normas ISO son normas de consenso, son normas voluntarias y que se están utilizando en todas partes del mundo. Participan de este comité de la ISO una gran cantidad de países desarrollados pero también hay una participación importante de países en vías de desarrollos y la ISO está interesada en que los países en vías de desarrollo y en especial los de América Latina también participemos en forma activa del desarrollo de las normas. De modo que después, una vez que las normas estén desarrolladas las podamos aplicar para la reducción de riesgo en nuestros países. Bueno, nada más los invito a mi charla que va a ser dentro de un ratito y espero que puedan sumar a sus países, a sus institutos de normas de sus respectivos países de América del Sur y de América Latina a esta labor internacional que estamos desarrollando en el ISO TC 223, Seguridad de la Sociedad. Les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad para poder transmitir nuestra experiencia y nuestra labor y nuestra idea de poder trabajar en conjuntos. Muchas gracias. 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 Gracias.